El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, recibió de los alcaldes de Tierra Alta, Daniel Montero y Valencia, Mario Atencio, un extenso predio donde se proyectará la construcción de la sede de la Universidad de Córdoba en el Alto Sinú, paso importante en la regionalización del alma mater. Los alcaldes de Tierra Alta y Valencia, haciendo entrega del predio, donde confiando en Dios y la buena voluntad de nuestro gobernador, tendremos una sede de la Universidad de Córdoba en nuestro territorio. Para nosotros es muy importante este proyecto porque sabemos que sin lugar a dudas llegará a fortalecer la formación integral de cientos de jóvenes de nuestro hermoso territorio. Hacemos entrega formalmente de este predio que sin lugar a dudas marcará la historia del sueño de muchos jóvenes en el Alto Sinú. Son cerca de 8 hectáreas del municipio de Tierra Alta para garantizar el levantamiento de una edificación que forme profesionales pertinentes para la región, su vocación productiva y los grandes retos del mundo. Es un propósito que lo trazamos en el plan de desarrollo, trabajar por la educación como una forma de construir y consolidar la paz territorial. Gran paso aquí con este predio de cerca de 8 hectáreas que en nombre de la alcaldía del municipio de Tierra Alta contribuye para un proyecto regional y de importancia estratégica que va a permitir esa consolidación, esa reparación colectiva, ese trabajo integral, ese trabajo por el futuro de nuestra juventud en nuestro departamento. Con el rector de la Universidad de Córdoba ya se avanza en la formulación de este proyecto a nivel de estructuración y se espera pronto tener los diseños, indicó el gobernador. Junto con el rector de la Universidad, el doctor Jairo Toro, venimos avanzando muy bien en la formulación de este proyecto a nivel de su estructuración para la sede del Alto Sinú y con este importante lote vamos a dar un paso más adelante para colocar los recursos necesarios y aprovechar la voluntad que existe política del nuevo gobierno nacional también para materializar esta obra de gran trascendencia. El extenso predio está ubicado contiguo a la urbanización Villa Libertad, sector norte limítrofe con la variante que da la vía hacia Montería, lote que además conecta con el ICA del municipio de Tierra Alta.